Hola, soy Javier Fernández de la Vega y estoy en el Liceo Miguel de Cervantes de Bucaresta. Si estás pensando en concurrir a una de las plazas del Ministerio, pues no lo dices. Va a ser una gran experiencia a nivel personal y también a nivel profesional. En las secciones bilingües, nuestros alumnos no solamente estudian lengua española, también estudian geografía, historia, historia del arte, literatura... Y para ti va a ser un gran reto. Porque ellos van a tener la oportunidad de obtener el bachillado español. Pero tú vas a tener la ocasión de enseñarles mucho más que cultura española. Vas a tener alumnos con unas necesidades muy diferentes a las que tienen en España. Y además vas a trabajar junto a un sistema educativo que no se parece a nada tuyo. Y eso es una gran oportunidad, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Vas a compartir con profesionales un gran número de experiencias. Y vas a aprender también mucho de ellos. En las secciones bilingües, las actividades extraculares son muy importantes. Por ejemplo, aquí estamos ahora trabajando en el teatro. Vosotros tendréis la obligación de presentaros y participar en el Festival Nacional de Teatro en Lengua Española. Esto, más que una obligación, es una enorme oportunidad. Para mí ha sido un gran aprendizaje. El teatro, como vehículo para enseñar no solo la lengua española, sino también cultura. También ayudarles a madurar, a crecer, a interactuar, a relacionarse entre ellos y con nosotros. Donde vaya, seguro que voy a hacer teatro. Además del teatro, podrás desarrollar muchas otras actividades. Yo, por ejemplo, he organizado viajes culturales, festivales, cursos, conferencias, exposiciones. La Embajada Española y la Agregadoría de Educación siempre me han apoyado. Si tienes ganas de organizar actividades, si tienes iniciativa, si tienes interés por mejorar en tu trabajo y crear nuevas maneras de expresarte, aquí vas a poder hacerlo. Hola, somos Alex, Lorena y Elena, alumnos de la sección bilingüe del Liceo Teorético Miguel de Cervantes de Bucaresta. Para mí, aprender español siempre fue una pasión y quiero seguir con ello una vez acabe. La oportunidad que me da de la sección bilingüe es fundamental para mi futuro, pero el trabajo que hacemos aquí es aún más importante en plan personal. Nos gustaría tener un profesor que tenga paciencia con nosotros y además que sea divertido, pero serio cuando sea necesario. Además, es muy importante para nosotros hacer actividades extrascolares, como el teatro o los viajes culturales. Humanidad es una opción muy importante para cualquier persona que quiera intentar vivir aquí. Y también tiene mucha diversidad social y cultural. Los rumanos son muy instrumentos y creo que vas a formar muchas amistades que durarán para siempre. Me llamo Robert Lodzinski, soy profesor de español aquí en el Liceo Bilingüe. Soy amigo de Javier, somos compañeros desde hace tres años. Me gustaría destacar un aspecto que me parece muy importante, el bilingüismo, que aporta algo muy importante a un alumno. Y en primer lugar, ese hecho de que abre unos horizontes inesperados hacia otra cultura, en nuestro caso hacia la cultura española. Y para un alumno eso significa poder optar después por seguir sus estudios en España, en nuestro caso. Y bueno, esto es lo que me parece lo más importante. Y si estás pensando en venir a Rumanía, te digo lo mismo, no lo dudes. Aquí vas a descubrir un país que no te esperas. Vas a amar sus paisajes, sus monumentos, sus gentes. Vas a estar muy feliz. Y seguro que no te vas a olvidar nunca de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.